La Guardia Civil ha detenido a 14 personas como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas mediante el cultivo de plantas de marihuana y su comercialización, utilizando como tapadera un club de consumo de cannabis ubicado en el centro de Barcelona. La organización tenía cinco plantaciones de marihuana con más de 4.000 plantas en diferentes estados de crecimiento, de las conocidas como indoor, utilizando para su cultivo técnicas novedosas de alto rendimiento importadas principalmente de los Países Bajos, con las que se pueden obtener hasta cuatro cultivos anuales. Los agentes descubrieron que las plantaciones estaban conectadas de forma fraudulenta a la red de suministro eléctrico, modus operandi habitual en este tipo de cultivos debido al alto coste del consumo eléctrico que necesita cada una de estas plantaciones. Según las primeras estimaciones, los detenidos pueden haber defraudado a la compañía eléctrica en el periodo de un año más de un millón de euros. Durante la práctica de los nueve registros, se han intervenido 4.000 plantas de marihuana, 100 kilos de marihuana empaquetada y más de 17.000 kilos de diferente material, cinco vehículos, discos duros, material informático y documentación.